¿En todo este tiempo hubo alguna conversación, en algún acercamiento, una propuesta? No, no, la única propuesta que creo que le comentamos que fue la semana pasada que nos llamaron del Tribunal Superior para decirnos que era el 50% al básico, 40 no remunerativo y 20 a la quincena y que no había más plata y no nos dejaron exponer las propuestas que nosotros teníamos. Teníamos cuatro propuestas para hacerle. ¿Cuáles son esas cuatro propuestas? Bueno, la primera, la que pedimos nosotros, por la cual estamos luchando, es el blanqueo de los ítems no remunerativos más el 150% al básico. La segunda era el blanqueo de los ítems, tenemos un 37%, no recuerdo bien en estos momentos, 47% el no remunerativo de nuestro sueldo, el blanqueo de eso y un 100%. Y la otra era que nos den, nosotros tenemos el no remunerativo fuera de la quincena, 180 mil pesos que vienen en el recibo de sueldo. Esos 180 mil pesos queríamos, lo dividíamos en tres, en tres cuotas de 60 y pedíamos el básico que tenemos ahora, te voy a hacer unos números para que más o menos me entiendan. Si vos tenés un básico ahora actual de 140, más 60 mil pesos del blanqueo que pedimos, se iba a un básico de 200. Y esos 200 que nos den un 50% al básico, que ya pasaría a tener un 300 mil pesos de básico. En agosto, que tenías 300, que nos den los otros 60 mil pesos del blanqueamiento que pedimos y ya pasaría a tener 360 mil pesos de básico. Y en la última etapa del blanqueamiento sería en octubre, que pedíamos, le ibas a pasar de 360 a un básico de 420 mil pesos y listo. Pero no nos quisieron escuchar nuestra propuesta. O sea, me gusta porque la propuesta de ustedes está centrada siempre en el básico, ¿no? Les interesa especialmente el tema del básico, que lo ven muy, pero muy destruido. Sí, y aparte tenemos muchos compañeros que están en edad de jubilarse y no se quieren jubilar. O sea, hay personas que tienen 70 años, 75 años y no se quieren jubilar. Vienen de bastones, vienen como vienen a trabajar, porque imagínate, ¿con qué se van a jubilar? Con la mínima. Y sí, 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 con la mínima, no te queda otra. Bueno, y fíjate vos que no están pidiendo nada descabellado, porque un básico de 360, de 420 mil pesos sigue siendo un básico bajo si lo tenemos que llevar a la canasta básica, ¿no? En el día de hoy. Pero, bueno, en comparación con lo que cobran hoy, claro, hay que aumentarlo un montón. Sí, pero, bueno, se cierra la patrona, se cierra que no hay más, que pudieron conseguir un 10%, 10 puntos más de lo que le dieron a la gesta de la administración pública, que, bueno, se cierran con eso. Por eso nosotros necesitamos que el señor gobernador nos escuche, que nos escuche, porque así como él puso como a salud, educación y policía, servicios esenciales, que él se acuerde que la justicia también es un servicio esencial, ¿me entiendes? Sí. Es un servicio esencial. La justicia en plena pandemia nunca paró, siempre estuvimos trabajando. Es cierto, trabajábamos en turno de dos empleados por sección, así, pero estuvimos trabajando. Las policías son auxiliares de la justicia y ellos tienen, sin demerecer a ningún empleado, porque creo que todos necesitamos un sueldo digno. Un sueldo que podamos decir, llegar a fin de mes sin tener preocupación, sin tener que andar endeudado, porque el 99% de los empleados, tanto, policiales, empleados públicos, policía y todo, no llegan, no llegan. Ya viven endeudados, viven con préstamos, viven de aquí, de allá, así. Y quiero que me desmientan si estoy diciendo estupidez. Laura, por último, he visto por ahí que también había amenazas de los empleados legislativos de hacer una protesta parecida a la de ustedes. ¿Sabés algo? ¿Los llamaron a ustedes o va por carriles separados eso? Mira, sí, nos llamaron tanto. El Tribunal de Cuentas, que se quieren adherir a nosotros, pero el Tribunal de Cuentas está enganchado con el sueldo nuestro. Nos aumentan a nosotros, le aumentan al Tribunal de Cuentas. Para que sepa la sociedad, ¿me entiendes? ¿Y a ustedes les gustaría que nos acompañe? No, no sé si... Mira, no lo decido yo, lo deciden el grupo de compañeros. Acuérdate que somos, que en el grupo de autoconvocados somos más de 500 compañeros y bueno, no es lo que yo decido o decide Belén o decide Daniel, es lo que decide el grupo. Nos hicieron la propuesta de acompañar la legislatura y el Tribunal de Cuentas y dijimos que no, porque esta lucha la estamos haciendo nosotros, hemos salido nosotros. Así como salió en un primer momento la policía, bueno, nosotros estamos saliendo y queremos conseguir lo nuestro. Y bueno, nosotros somos autoconvocados, no tenemos representación gremial, estamos expuestos a que nos suspendan, nos descuenten, nos cojan, nos quieran hacer lo que nos quieran hacer. Laura, te agradezco, muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes, un abrazo. Hasta luego, hasta luego. Esta tarde vuelven a marchar los empleados judiciales, está claro que están muy, pero muy lejos. Fíjate vos que hoy están en 140.000.